Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Con este vídeo abordamos un resumen completo que es también una guía de lectura de la novela El árbol de la ciencia de Pío Garoja. En mi sitio web están disponibles otros vídeos dedicados a partes concretas de esta obra. Esos vídeos son más específicos o más detallados y tratan con más detenimiento los temas y los aspectos que van apareciendo en la narración. En cambio, este es más general y puede servir para hacernos una idea global de la novela. Las conclusiones de esta obra están también disponibles de forma independiente en mi sitio web. Por lo tanto, comenzamos. En el capítulo 1 se nos narra el primer día de Universidad de Andrés Hurtado además de presentarnos brevemente a dos compañeros de Andrés Julio Aracil y Montaner. Los capítulos 2, 3 y 4 y parte del 5 rompen el curso de la narración y su función es la de resumir aspectos de la familia de Andrés Hurtado. Tras unas reflexiones en torno a aspectos culturales la narración vuelve al ambiente de las aulas que es de gran sordidez como se podrá comprobar al leer la novela. El capítulo 3 se refiere a la familia de Andrés formada por el padre y cinco hermanos. La madre había muerto. Se nos hace una descripción moral y física del padre y además se pone de manifiesto que la incompatibilidad entre Andrés y su padre era total. En el capítulo 4, en el aislamiento, se refleja como dato significativo las ideas políticas del padre de Andrés y las discusiones frecuentes entre padre e hijo en este sentido. En el siguiente capítulo, el 5, la narración se centra en Andrés de quien se nos dice que no estudia mucho pese a pasar horas en su cuarto y que dedica la mayor parte del tiempo a leer novelas. Debe estudiar química en verano y en vistas de que esta asignatura no se le daba bien decide visitar a su tío Iturrioz que le da una carta de recomendación para el catedrático de química lo cual da lugar al aprobado finalmente. Tras la visita a Fermín Ibarra, otro de sus amigos, a Andrés Hurtado lo invade un estado anímico, espiritual o moral algo especial. Y en este sentido aparece por primera vez el pesimismo existencial propio de muchos personajes y novelas de Pío Baroja, además de un retrato intelectual, moral y emocional de Andrés Hurtado. En el capítulo 7 se hace referencia a que Andrés Hurtado se dedica a la lectura de novelas una vez que termina el curso y llega el verano. Por otro lado, el capítulo alude a que al empezar el curso siguiente Andrés Hurtado siente cierto entusiasmo por la asignatura de fisiología pero el libro de fisiología no es bueno lo que contribuye a un mal conocimiento de esta materia hecho que provoca en el personaje una gran decepción. En el capítulo 8, una fórmula de la vida Andrés Hurtado está ya en cuarto curso de carrera y siente gran curiosidad ante las clases del doctor Letamendi. lee un libro científico de este profesor cuya tesis se basa en la aplicación de las matemáticas a la biología. Letamendi era considerado más un hombre de talento verbal que un científico con ideas novedosas e interesantes. El capítulo 9, titulado Un rezagado, se centra en la enfermedad del hermano pequeño de Andrés Hurtado, Luisito, que sufre fiebres tifoideas de las que logra recuperarse gracias a los consejos del doctor Aracil, que es pariente de Julio Aracil, el amigo de Andrés Hurtado. En este sentido, el escepticismo de Andrés se incrementa debido a la imposibilidad de aplicar un tratamiento válido para este tipo de fiebres. En el capítulo 10, paso por San Juan de Dios, Andrés Hurtado asiste a un curso sobre enfermedades venéreas, que su amigo Julio Aracil le sugiere. Asisten los tres amigos, Montaner, Aracil y Andrés. La visita a este hospital provoca en Andrés Hurtado un gran pesimismo. Tras un episodio muy desagradable del que es testigo y en el que participa uno de los médicos del hospital, Andrés decide no volver allí. Las páginas finales de este capítulo se centran en la valoración y en la contestación de Aracil al escepticismo de Andrés. En el último capítulo de esta parte de la novela, el capítulo 11, titulado De alumno interno, Andrés entra a hacer las prácticas en el hospital general, para lo cual recurre de nuevo a la recomendación de su tío Iturrioz. En realidad, a Andrés Hurtado, más que la medicina, hacia la cual reconoce no sentir gran afición, le interesan otros aspectos del hospital, los sentimientos de los enfermos, la psicología de las cosas, las hermanas de la caridad y la administración del dinero y cómo se filtraba o se perdía el dinero que aportaba la Diputación Provincial al hospital. El ambiente que percibe Hurtado en el hospital es de inmoralidad, tanto por parte de los médicos como de los sacerdotes y de los administradores de la Diputación. Por lo tanto, ¿qué hemos encontrado en esta primera parte de El árbol de la ciencia? Hemos conocido una parte del ambiente universitario a principios del siglo XX en España, en lo que afecta a la carrera de medicina y en la ciudad de Madrid. Hemos conocido a la familia de Andrés, a los amigos y compañeros universitarios con los que se relaciona y a una serie de personajes que, en el buen o en el mal sentido, poseen características destacables. Y también hemos comprobado las preocupaciones existenciales o el pesimismo existencial de Andrés Hurtado, que se refleja sobre todo en los filósofos que lee, como Schopenhauer o Fichte, el representante del idealismo alemán, además de Kant. Finalmente ha aparecido en escena El tío y tu rioz, personaje de especial protagonismo para Andrés. Y estamos ya en la segunda parte de la novela. En esta segunda parte, Andrés Hurtado frecuenta mucho La casa de Lulú, a quien conoce a través de Julio Aracín. En La casa de Lulú se encuentra con otros tipos, con otros personajes secundarios de la novela. La visión de Lulú de la vida es también pesimista, al igual que en el caso de Andrés Hurtado. Como personaje significativo, aparece también Doña Virginia, una mujer sin escrúpulos. La inmoralidad de esta comadrona será reforzada y confirmada en el capítulo siguiente por los comentarios de Lulú. En el último capítulo de esta parte, Hurtado visita a su tío y tu rioz, a quien cuenta todas sus experiencias de los meses pasados, desde el inicio del curso y de las personas que ha ido conociendo en este tiempo. A raíz de todos esos datos que le aporta Andrés, Iturrioz defiende la idea de que la vida es una lucha constante, una carcería cruel en la que nos vamos devorando unos a los otros. Plantas, microbios, animales. Es la primera visita de Andrés a su tío, pero ya encontramos aquí una visión del mundo que expone Baroja como título a la trilogía a la que pertenece esta novela, La lucha por la vida. Y estamos ya en la tercera parte, tristezas y dolores. Luisito se pone enfermo, quizás de tuberculosis, y Andrés decide que su padre, Margarita, y el niño se trasladen a un pueblo muy cercano a Valencia, en donde van a pasar una larga temporada hasta que el niño se cure por completo. Andrés se traslada a ese pueblo y se dedica a cuidar de su hermano. Lo más significativo de estos capítulos es la descripción del entorno mediterráneo del pueblo y de la casa en la que vive la familia. Al cabo de un tiempo, la familia se traslada del pueblo a Valencia, a la capital. Tiempo después, Andrés Hurtado se marcha a un pueblo de Burgos para hacer una sustitución de dos meses. Durante su estancia en este pueblo, del que no se menciona el nombre, Hurtado recibe la noticia de que Luisito, el hermano pequeño, había muerto. Días después de la conversación filosófica con su tío Iturrioz en la cuarta parte de la obra, a Andrés Hurtado lo nombran médico de Alcolía del Campo y se marcha allí. Alcolía del Campo es en realidad un pueblo ficticio, literario. Se formula además una crítica a la sociedad del pueblo y a la política del pueblo, polarizada en dos bandos, conservadores y liberales, conocidos como los mochuelos y los ratones. Y se percibe, por otra parte, el fuerte anticatolicismo y anticlericalismo del personaje de Andrés Hurtado, que tiene ideas republicanas que podrían ser perfectamente una transposición de las ideas del propio Baroja. En el capítulo titulado Tipos de casino, la novela se refiere a dos tipos curiosos que conoce a Andrés Hurtado, el pianista y Blas Carreño. Y en el titulado El dilema se hace referencia a que Andrés abandona el casino porque encuentra hostilidad entre los asistentes debido a su moral. De regreso a Madrid, Andrés Hurtado se encuentra con la noticia de que España va a declarar la guerra a los Estados Unidos. Se trata de un enfrentamiento que dará lugar a la pérdida de las últimas colonias imperiales españolas, Cuba y Filipinas. Este es uno de los hitos históricos de la generación del 98 que influirá en el espíritu de este grupo de escritores, puesto que España, muy inferior militarmente a los Estados Unidos, saldrá derrotada de esa concienda. Durante el otoño, un día se encuentra con Montaner, que le habla de Julio Aracil de forma muy crítica. Y pocos días después se encuentra con Julio Aracil, quien es consciente de que Montaner critica aspectos de su vida. Montaner está sin trabajo y Julio Aracil se ve en la situación de tener que conseguir mucho dinero para poder soportar el nivel de vida que lleva. Y poco tiempo después se encuentra con Fermín Ibarra, personaje de la primera parte, como hemos comentado. Fermín Ibarra tenía problemas de salud, pero en el momento en el que se reencuentran Hurtado y él, Fermín Ibarra ya ha superado sus problemas y es ingeniero e inventor y proyecta irse a Bélgica. En este capítulo, titulado precisamente Fermín Ibarra, se pone de manifiesto la vieja realidad de que en España es imposible investigar por falta de medios y de fondos. Días más tarde, Andrés Hurtado es contratado de médico de higiene. Este cargo consistía en realizar los reconocimientos a las prostitutas oficiales, es decir, aquellas que figuraban en los registros de los gobiernos civiles. Y también a las clandestinas detenidas por la policía. Pero con este trabajo no está a gusto. Andrés Hurtado comienza a visitar la tienda de Lulú con quien ha vuelto a encontrarse al cabo del tiempo y en una de esas visitas describe el mundo de la prostitución de Madrid, al que conoce precisamente por su trabajo como médico de higiene. Un mundo espeluznante, sórdido, fraudulento e inmoral de mujeres completamente explotadas. En una de sus caminatas por los barrios de Madrid, haciendo visitas, Andrés Hurtado es solicitado para que asista a un enfermo. Ese enfermo es Rafael Villasús, un autor de comedias, un bohemio que había aparecido en la primera parte de la novela, cuya vivienda visitaron una noche Hurtado y sus amigos en la época de estudiante. La visión del mundo de Andrés Hurtado se refleja de nuevo, envuelta en un gran pesimismo. Y en el último capítulo de esta sexta parte, Andrés y Lulú terminarán siendo novios, tras una larga conversación en la que Andrés expone su teoría acerca del amor. En la séptima parte, la experiencia del hijo, Andrés y Lulú se casan. Él abandona el trabajo de médico y se dedica a traducir artículos científicos para una revista. Y poco después se dedica a la investigación, pero siempre trabajando en su casa, mientras que Lulú atiende a su negocio. Se trata de un periodo de paz y de tranquilidad para Andrés, lleno completamente de armonía. Pero Lulú quiere tener un hijo, pese a que para Hurtado esto suponga un problema existencial, puesto que él tiene la idea de que el pecado del hombre no es haber nacido, sino hacer nacer. Sin embargo, llega el hijo, pero muere asfixiado antes de nacer por el cordón umbilical. Lulú sufre una gran hemorragia y pasados tres días muere. Andrés, el mismo día del entierro y desesperado por la muerte de su mujer, termina suicidándose mediante la ingesta de un tóxico muy fuerte. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y al sitio web y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los vídeos que vayan apareciendo sobre los diversos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.